Y ocurrió un hecho de un hurto, hurto, salió un cliente con una carne entre su ropa, sí. ¿Le intentó pasar sin pagar por la caja o cómo fue? O sea, sale por la puerta de acceso y de egreso, ¿cierto? Sin pagar, o sea, entre su ropa, se notaba que llevaba algo, de lo cual un cliente avisa que su ropa había ocultado algo. Bien, ¿usted llama a la policía de inmediato? O sea, esta persona vuelve a querer ingresar, con lo cual lo detenemos en la puerta y le preguntamos qué había sacado. Y se hace cargo de que él había llevado de su pertenencia algo de carne. Ah, ¿lo dijo él? Sí, él. ¿Y qué era lo que llevaba? ¿Un peseto? Sí, supuestamente un peseto, una carne, sí. También ya la había dejado en el auto. Bien, ¿llama a la policía y lo llevan detenido a esta persona? Sí, ya la habían detenido, sí. ¿De qué edad aproximadamente? Le habrá atendido unos 30 años, 32 años. ¿Suele suceder seguido a diario esto, no? ¿Se da bastante seguido en los supermercados? Ahora sí es bastante que no se daba un hecho así de hurto, de esta categoría, sí. ¿Él había entrado con su pareja o algo? Había entrado con, sí, había entrado con la pareja, una nena y un varoncito en un piquito. Claro. ¿Entran los tres y después él intenta salir con...? Son cuatro, sobre todo. Ah. Él sale después con el nene menor. Claro. Hacia la calle. Como a dejar eso que había robado al auto. Y vuelve. ¿Y cuando vuelve ahí se le pregunta a usted? Ahí se le pregunta si él había sacado algo de su pertenencia y él le dice que sí. Que él lo va a traer, que lo va a devolver. Y ahí es cuando lo llevan detenido, ¿verdad? Lo llevan detenido.